Paso 1. Accede al sistema a través del sitio web de la Facultad Politécnica www.pol.1.p y haciendo clic en Inscripciones de Grado, como muestra la siguiente imagen. Paso 2. Ingresa tu número de cédula en el campo Cédula y tu contraseña en el campo Contraseña para acceder al sistema con tu cuenta. Verifica tus datos, ya que tu nombre y apellido se mostrarán en la cabecera de la página. Una vez accedido al sistema se visualiza, en la esquina superior izquierda de la pantalla, el icono de menú, resaltado en recuadro rojo en la siguiente imagen. Paso 3. Haz clic en el icono mencionado previamente para visualizar el menú. Luego, selecciona Gestionar inscripciones, para llevar a cabo tu proceso de inscripción. Al hacerlo, se desplegarán las carreras disponibles en las que podrás inscribirte. Paso 4. Selecciona la carrera en la que deseas inscribirte haciendo clic en Asignaturas, tal como se indica en la siguiente imagen resaltada con un recuadro rojo. Paso 5. A continuación, encontrarás la lista de asignaturas en las que cumples los requisitos necesarios para inscribirte, ya sea con derecho a examen final DEF o sin derecho a examen final DEF. Paso 6. En este paso, añade las asignaturas a tu inscripción. Paso 6. Para inscribirte en una asignatura, haz clic en Turno barra diagonal sección, ubicado en la sección correspondiente de la asignatura, como se muestra en la imagen. Selecciona tu elección haciendo clic en la sección deseada. Haz clic en el símbolo y, destacado con un recuadro rojo, tal como se muestra en la imagen. Repite este procedimiento en todas las asignaturas en las que te inscribirás este periodo. En la sección de tu carrera, podrás ver la cantidad de inscripciones pendientes de confirmación, como se muestra en la imagen. También puedes eliminar una asignatura que hayas agregado haciendo clic en el símbolo. Asegúrate de que la asignatura y sección que deseas eliminar sean las correctas, ya que si decides volver a inscribirte en la misma sección que eliminaste, el cupo podría estar completo. En este punto, como se muestra en la siguiente imagen, podrás visualizar las asignaturas con sus respectivas secciones seleccionadas. También podrás ver las asignaturas a las que aún no te has inscrito, identificadas con el ícono. Es importante que verifiques tu inscripción en esta etapa. Para guardar tu inscripción, haz clic en el ícono de Enviar, como se muestra en la imagen resaltada con un recuadro rojo. Paso 7. Ahora verás tu inscripción con todas las asignaturas y secciones seleccionadas. Para confirmar, haz clic en Confirmar inscripción, tal como se muestra en la siguiente imagen. Paso 8. Finalmente, se mostrará el comprobante de inscripción. Paso 9. Puedes descargarlo en formato PDF o imprimirlo según tus necesidades. Escoge el ícono de Imprimir o Guardar y haz clic en Aceptar, Observaciones importantes. Este comprobante es el único generado por el sistema de inscripción. En esta versión, nos envían comprobantes por correo electrónico. Si necesitas realizar o modificar tu inscripción, puedes volver a la página inicial, Paso 1, y acceder nuevamente a Gestionar inscripciones o Ver comprobante. Para finalizar la sesión, haz clic en la opción Salir. ¡Gracias! ¡Gracias!